Desde la perla del norte, internacional, idéntica Otro día más que me extrañas, otro día más que me esperas Otro día más guardando tus ansias Yo imaginándome el momento que te hago mía y desespero Y busco robarle tiempo a mi tiempo para tenerte Tú, fruto prohibido, mi deseo, mi pecado adictivo Tú, fruto prohibido, mi pecado, mi deseo adictivo Tú, a escondida, entregándome la vida Tú, a escondidas, haciéndome sentir que eres mía Tú, a escondidas, haciéndome sentir que eres mía Que eres mía, mi amor, solo mía Música Tú, fruto prohibido, mi deseo, mi deseo adictivo Tú, fruto prohibido, mi pecado, mi deseo adictivo Tú, a escondidas, haciéndome sentir que eres mía Tú, a escondidas, haciéndome sentir que eres mía Tú, a escondidas, haciéndome sentir que eres mía Música Y bien, chica Para pasar Música 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 Música